Buenas tardes, ya voy a empezar. Solo quería aclarar que soy Reisua, no Reisua, y también está ahí escrito, pero bueno, creo que no es un apellido muy común. Yo vengo de parte de presentaros el grado en óptica y automotriz. Entonces, no es un grado tan, ya es más conocido que antes, pero no es uno de los grados más conocidos, sobre todo porque además solo existe un único grado o una única universidad que imparte este grado, que es en la Universidad de Santiago de Compostela. No existe, así como enfermería, tenéis no sé cuántas facultades en Galicia. Bueno, Podología le pasa igual, creo que se te disuna. Pero bueno, Podología 1 ya entiende más lo que es. En óptica y automotriz hay muchas confusiones, entonces los vengo a aclarar. De entrada, no piensa en óptica y piensa que es algo de lentes y de rayos láser y cosas de ese estilo. Y ahí ves que pone ámbito de la salud. Entonces partimos de ahí. Cuando yo empecé a hacer óptica, cuando me orientaron, porque antes no había estas cosas, yo cuando quería saber qué titulaciones quería hacer, no existía internet, lógicamente, yo soy muy mayor, y claro, había un señor que era un orientador. Y yo le pregunté, ¿esto en óptica cómo es? Y él me contestaba, pues, lentes y láser, si vas ahí viendo la luz, y además me lo dijo así. Muy informado no estaba. Entonces yo me quedé con esa idea. Y uno piensa, y recuerdo haber ido a las enciclopedias, Dios mío, la Wikipedia, hoy en día vas a nuclear ya, ¿no? Pero de aquella había buscado la palabra óptica. ¿Qué es óptica? Y la definición era parte de la física que estudia las propiedades de la luz, ¿verdad? Entonces uno piensa qué óptica es eso, ¿no? Y por eso pongo esto aquí. Y digo, pues, voy a hacer óptica, ¿no? Pero nada más lejos de la calidad. Nuestro título, el título que yo presento es óptica y optometría. Y van juntos. Es decir, es una misma titulación, es un mismo nombre largo, que solemos arrepiar diciendo óptica. Pero es óptica y optometría. ¿Y qué pinta esa óptica aquí en nuestro título? Pues la parte óptica del título tan largo que tenemos viene siendo esto. Entendemos la óptica como lo que es la tecnología óptica al servicio de la optometría. Y ya veremos qué es la optometría. ¿Vale? Entonces, lo que es la óptica es todos los dispositivos ópticos que vamos a tener a disposición nuestra para poder prescribírselos a los pacientes. Porque esta es una titulación sanitaria. Nada de técnica. Eso, si alguien pensaba, me imagino que no pensabas en nada técnico si habías venido a las charlas de hoy de esta sala. Ya habías intuido esto, ¿no? Me imagino. Pero de todas maneras, quiero despejar todas las dudas. Es toda la parte tecnológica. Si alguien quería perderse por esa parte, tendría que ir a física o ingeniería óptica o cualquier otra titulación de ese tipo. Toda la parte tecnológica va a ser poder entender cómo funcionan algunas lentes, que lógicamente tenemos que saberlo, para saber cómo, al aplicarlos en las monturas, para montar una gafa, por ejemplo, tenemos que saber cómo la luz va a transformar esa imagen en nuestros pacientes para saber poder prescribir una corrección adecuada, que puede llevar una gafa que le compese sus defectos refractivos. Entonces, la parte que da, porque la parte óptica solo va a ser esto. Y la parte de optometría es todo lo demás. Realmente nosotros nos definimos como optometristas. Y veréis que, si hacéis esta titulación, que dejaréis de decir ópticos y diréis más optometristas. Y qué palabra más rara es esta. Si vais a Estados Unidos, ya allí dicen optometristas. Es más común utilizarla. Pero nosotros somos esto. Y somos los que atendemos la salud visual de la población. Nuestra tarea es sanitaria y es revisión de la vista. Y no solo de la vista, sino que hay muchísima problemática asociada a la visión, como por ejemplo problemas de aprendizaje. Si tú no puedes leer bien, no eres capaz de leer bien, no vas a rendir bien en el colegio. El típico niño que dice que este es un vago. No, no, es que lo que le pasa es que tiene un desorden visual importante. Y ahí estamos nosotros. Os lo digo porque hay otro profesional de la visión, que es el oftalmólogo, que él no está tan metido en ciertos aspectos de la visión funcionales. Él está más metido en la patología ocular, en las enfermedades. Tengo una enfermedad en la que hay que operar. Hay un IWI, que es un problema de experimento de retinas. Es el oftalmólogo. Nosotros vamos a tener una serie de aspectos visuales muy, 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 muy importantes y una amplia variedad de ellos, que a veces se me hace grande. Y ahora voy a intentar ir más rápido porque me estoy yendo muy lento, por Dios. Entonces, cuidado primario de la salud visual. Atención primaria. Atendemos a gente sana que viene a ver qué defecto visual tiene. Esa es nuestra labor. Entonces, hacemos prevención. Básicamente, consiste en nuestra labor es esta. Prevención de cualquier problemática futura que pueda tener esta persona, ya sea de una patología, que si existen indicios de una patología, de una enfermedad, tanto en la retina o indicaciones de que pueda ser una enfermedad que afecte a otros tejidos o al sistema nervioso, por ejemplo, tenemos que saber derivarlos. Nuestra labor no es atender a enfermedad, no es atender, no somos médicos, no es atender a pacientes que tengan enfermedades. Cuando detectamos enfermedad los derivamos, al médico o al médico especialista. Pero, principalmente, nuestra labor es evaluar lo que es la función visual de la población, detectar los posibles desórdenes visuales y corregirlos, como bien bien hay. Ahí veis otra vez la prevención, sobre todo central en el polo anterior, la superficie anterior, córnea, cristalino, etcétera, etcétera, ojo seco, cualquier cosa de este tipo. La retina, esa foto de la retina que tenéis ahí. Y después, nosotros atendemos a la corrección de los efectos respirativos, miopía, hipermetropía. Veo que aquí hay gafas por aquí. Hay gente que usa gafas. Me imagino que algunos serán hipermétropes, otros a la miopía. Creo que la gran mayoría serán miopias, ¿verdad? ¿Sabéis que ahora mismo la miopía está muy de moda por la progresión de la miopía? Y hay la búsqueda del freno de la progresión de la miopía. Está muy relacionada con las tablas y con los móviles. Y que ahora se nos da porque los colegios, en vez de tener libros, nos pongan las tablas y estemos todo el día metidos. O mirar de forma muy cercana con el móvil. Eso hace que progrese la miopía muchísimo. Tiene componente genética y componente medioambiental. Entonces, eso tenemos que nosotros saber estar ahí. No sé si alguien ha oído a alguien o un vecino o un amigo que lleve al niño a que le pongan las lentes estas especiales para compensar y que frenen el desarrollo de la miopía. Pues ahí estamos nosotros también. ¿Vale? El astigmatismo. No tengo mucho tiempo para hablar de estas cosas. Esto se ha hablado más, pero no tengo mucho tiempo para ver estas cosas, porque si no me tasa en el tiempo. Visión biocular. Importantísimo. No vemos por un ojo, vemos por dos ojos. Eso lo prenderemos aquí. Tenemos que velar porque ambos ojos reciban la misma imagen visual lo más parecido posible para que después el cerebro las fusione. Y gracias a que el cerebro las fusione, podremos ver en tres dimensiones, que es el máximo nivel de visión. ¿Alguien ha ido alguna vez a un cine 3D? No sé si ya creo que aquí ya nadie, pero los cines 3D se pusieron de moda y rápidamente cayeron. O alguna imagen entre 6, se tapó un ojo, desaparece totalmente. O intentar coger piezas, o intentar coger objetos con un solo ojo, o calcular distancias. No las calculas. Necesitamos los dos ojos de visión estereoscópica. Hay muchísima gente que tiene problemas de visión binocular y no llegan a tener estrabismo. ¿Sabéis lo que es el estrabismo, verdad? ¿Sí? Cuando se nos va un ojo. Pero hay gente que no llega a eso y tiene que hacer sobreesfuerzos sobre humanos para mantenerse ahí, 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 ahí. Y sobre todo, cuando esto lo intentas, lo tienes que soportar a nivel cercano cuando lees o estudias, tienes tanto sobreesfuerzo que no te concentras en estudiar. Ah, pues que es que el niño se cansa. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que estar nosotros. Y esas son las labores que hacemos. ¿Alguien la suena a la terapia visual? Hacemos entrenamiento visual cuando fallan ese tipo de cosas. No solo es poner gafas. Vamos a seguir hacia adelante. La estructura del grado, bueno, que sepáis, esto voy a ir rápido. Son cuatro años, ¿vale? Tenemos un doble grado que no voy a hablar yo aquí. De él no sé qué día toca, pero os hablarán del doble grado de farmacia ética y otometría. O sea, que voy a centrarme solo en el grado. Las plazas que tenemos son 55 plazas para el grado, donde cinco se reservan para el doble grado. ¿Vale? Pero solo, más o menos, este año entró en 56. O sea, siempre se deja un poquito de margen. La nota de corte del último año, 9,97. O sea, que tampoco es excesivamente alta. No sé cómo lo veis. Es muy alta o muy baja, pero eso es lo que tenemos de información. Aquí voy a ir rápido. Solo decir, son 240 créditos. Creo que ya os explicaron lo que es el crédito universitario. No voy a entrar ahí. Tenemos 60 créditos de formación básica, 130 créditos obligatorios. Ahí lo que tenéis, todo ahí. ¿Vale? Entonces, está dividido en módulos. El primer curso es el más aburrido, porque son formación básica. Vais a impartir todas las materias necesarias para poder entender las futuras materias más específicas. Y son todas las de siempre. anatomía, fisiología, una materia de biostatística, óptica, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, algún que otro alumno, pues dice, yo abandono o yo me voy o esto no es lo que yo esperaba porque me están contando un poco de todo. Pero es normal. Y eso os pasará en todos los títulos, me imagino. ¿Vale? Así que no desesperéis el primer curso, porque en segundo llega lo bueno. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ahí tenéis, nada. Fijaos, en el primer curso las diez materias de formación básica. En el segundo curso las obligatorias, que ya empiezan a estar las específicas. Y a partir del tercer curso y cuarto empiezan las optativas. En el cuarto curso hay que hacer un trabajo fin de grado. ¿Vale? Es una exposición, no es una investigación, no es como un doctorado o una tesina. Es un trabajo más bien académico que lo tenéis que exponer. Y eso ocurre en todos los grados. Y en el segundo semestre del cuarto curso, es decir, primero, segundo, tercero vais, sabéis que los títulos se dividen en primer semestre y segundo semestre. Seguimos decir cuatrimestre, pero son semestres. Primer semestre, segundo semestre. ¿Vale? Se dividen, es como dos cursos en uno. En el último curso, en el segundo semestre, ya no vais a estar en la facultad. Vais a estar haciendo prácticas tuteladas. Estaréis en un centro sanitario de óptica. En cualquier óptica que esté dentro de nuestro programa tenemos como casi 200, no sé la cantidad, que podéis elegir para hacer vuestras prácticas ahí. ¿Vale? El último curso consiste en eso y a la vez estáis preparando vuestro trabajo a fin de grado. ¿Vale? Tiro para delante. Las materias no voy a entrar. No, aquí sí que no voy a entrar. En la página web de... Entráis en la facultad de óptica y autometría y tenéis todo ahí, en el grado. Tenéis las materias y no tiene sentido ninguno eliminarlas ahora. Solo deciros que las que empiezan a tener la chicha son las de autometría. Tenéis cuatro materias de autometría. Autometría 1, 2, 3 y 4. No se explica todo. Lo que es la atención al paciente, graduar en el gabinete, usar el foropter, la gafa de pruebas, etcétera, los prismas, etcétera, todo aquello para poder revisar, hacer la visión, para hacer una revisión visual del paciente y prescribir. ¿Vale? La visión binocular. Tenéis anomalías de visión binocular. Tenéis todo tipo de materias de ese tipo. También tecnología óptica. Porque tenemos que saber montar las lentes en las gafas y saber arreglar las monturas. También tenemos que hacer eso. Contactología. Lentes de contacto. ¿Vale? O poner lentillas. Eso también lo hacemos. ¿Sí? ¿Hay muchas lentillas aquí? ¿Nadie? Las lentillas no se tiran a la cara. Las lentillas hay que saber adaptarlas. ¿Vale? Con todo esto, una vez que terminemos la titulación, ¿cuál es el perfil profesional? Nuestra labor es atención primera de la salud visual, donde hacemos todo lo que yo os he explicado. ¿Vale? Estamos en eso. ¿Sí? Compensación de los efectos refractivos, que es la miopía, hipermetropia, estigmatismo, la presbicia, la vista cansada. Y tenemos que compensarlos. Tenemos que saber montar y adaptar las gafas a nuestros pacientes. Además de saber adaptar lentes de contacto y ver cualquier complicación de las lentes. En esto hay un mundo. Existen muchísimos tipos de lentes de contacto. Y podríamos dedicar solo la tarde a hablar de las lentes de contacto. Entonces, vamos para adelante. La terapia visual, el ojo vago. Cuando hay un ojo vago, cuando hay una necesidad de una persona que tiene casi estrabismo y está incómodo, es la terapia o entrenamiento visuales. Son fotografías, ahí es como se hace la terapia visual. Y también compensación en los casos de baja visión. Gente que tiene una visión tan deprimida, tan deprimida, tienen tan mal una serie de enfermedades en la retina, como la degeneración macular, por ejemplo, o el glaucoma, que no pueden ver bien, por mucha gafa que lo pongan. Entonces, necesitamos dispositivos y poderles adaptar y enseñarles a usar los dispositivos de baja visión. ¿Vale? Hay recuperado su visión. Pues esta es una profesión sanitaria y la gran clave es que tenemos el 100% de ocupación. Es más difícil a un óptico encontrar, a un centro óptico encontrar un óptico para trabajar. Lo pasa peor que un óptico recientitulado encontrando el trabajo. Eso lo digo así. Y eso es la comodilla que tenemos nosotros. Que no encuentra a nadie. Busca, apunta la cola. Lo encontré yo antes. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. O sea, que por trabajo no va a faltar. La metodología, yo voy a acabar. Son clases teóricas, tenemos seminarios, tenemos muchísimas prácticas y solo quiero mencionar las prácticas que tenemos aquí en módulos de cinco alumnos por grupo, que son las prácticas que se hacen en clínica. Porque tenéis tres asignaturas en donde tenéis que aquí están las prácticas de gabinete, de terapia visual, de contactología, etcétera, etcétera. Pero, además, bueno, de las prácticas en montaje de gafas. Son fotos de la facultad. Ahí las tenéis. ¿Vale? Ahí estamos montando gafas, cómo se tiene que adoptar una lente o una montura. Y después tenemos las prácticas en el servicio de optometría. Tenemos una clínica donde a partir del tercer curso tenéis que atender en grupos de cinco supervisados por un profesor óptico-optometrista. Tenéis que revisar y prescribir y aconsejar y todo lo que tengáis que hacer un paciente que os venga. Porque ellos vienen a su problema. No vienen a hacer prácticas. ¿Vale? Entonces, nosotros atendéis. Ahí vais a empezar a atender a los pacientes. ¿Sí? Ahí son fotos. Son fotos antiguas, pero ahora ya han mejorado. En la pandemia hemos ampliado tres gabinetes más. No tiene nada que ver con cómo eran. Son fotos muy antiguas. Mirad las cosas que hacemos. Visión en 3D, visión de cerca, imágenes de retina, campo visual, etcétera, etcétera. Solo con la última piecelada ya terminó. Hemos implantado, no sé si oiréis hablar de él o oiréis hablar de esto, metodologías de aprendizaje y servicio. Que es algo que hemos implantado en nuestra facultad. ¿Qué significa eso? Que hacemos una serie de tareas que, además de vosotros aprender, ofertáis un servicio a la comunidad y, sobre todo, a gente despavorcida. Entonces, para eso, lo hemos integrado en las materias. No hay que hacerlo por vuestra cuenta. Está dentro de las materias, sobre todo en las materias de clínica. Y lo que hacemos es proporcionar formación de calidad, lógicamente, pero, además, podemos dar respuesta a necesidades de la población. Y tenemos dos, varios proyectos. Principalmente, tres proyectos. Uno que actúa en gente mayor, donde vamos a residencias en la asignatura de Autometría 4. Vamos a las residencias para tener a gente con una visión muy debilitada, muy debilitada. Y les hacemos screening visual ayer. ¿Sí? Y tenemos otros dos proyectos, perdón, que se me va esto, otros dos proyectos de Autometría Pediatrica, Autometría en Niños, donde un proyecto atiende a niños con creces de exclusión social, niños con una serie de problemáticas sociales, donde los atendemos en su centro de vía, en la residencia donde están los niños. Y allí les hacemos screenings visuales. Incluso para ellos es un juego, es una diversión. También hacemos esto en colegios. Ya en niños que no tienen problemáticas sociales. Y lo hacemos en los colegios. Nos hemos pasado de madre y estamos yendo a muchísimos colegios este año. Nos hemos pasado muchísimo. Pero, bueno, que atendemos a… Bueno, estamos muy, muy por la labor de este tipo de proyectos. Porque además de hacer un servicio a la comunidad, vosotros aprendéis y ver, chocáis con la sociedad en este tipo. ¿Vale? Y ahí tenéis imágenes de lo que sería un proyecto en Gente Mayor, donde tenemos que trasladarle material. Aprendéis. No es material sofisticado, es material de llevar a la calle, hacer un screening y jugaros de allí, en una mesa, en una silla. Y también valoráis cómo se tiene que hacer en condiciones casi extremas. Se me va la presentación sola, a lo mejor que yo estoy viendo. Y ya la última diapositiva, en donde vemos que esto sería una foto. No pueden haber niños porque no podemos sacar fotos de niños. Es un ejemplo en una zona, en un centro social, donde estamos atendiendo a niños que estarían para este lado de aquí. Estarían por aquí los niños. Es donde los estamos revisando. Aquí veis un optotipo para que nos digan qué le procede. Aquí estamos unos profesores. ¿Vale? Y aquí está material en una mesa. Y empezamos a jugar así con todo lo que podemos. Y eso se trata de estos screens visuales que hacemos también. ¿Vale? Que es algo novedoso que hemos incorporado y la verdad que nos han felicitado mucho por ello. Nada más. Creo que no sé si fui demasiado rápido o creo que intenté no pasarlo. Pero no sé si fui demasiado rápido. No sé si fuera. Pero nada más. Aplausos. 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 Las preguntas son el gasto juntos. Ok. Fíjate en la señora. ¿Por qué? No. Te quedaba un poquito. Pero debía quedar un minuto. Muy buenas tardes, como decían, soy Pedro Gil y vengo a hablaros de lo que es el título de grado en Podología. Como efectivamente es el único centro donde se imparte el grado en Podología en Galicia, la Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol. Lo primero, quizás, dados esa información que os comentaba un poco al principio, de la información de qué nos dedicamos. Supongo que muchos de vosotros conoceréis lo que es el podólogo, pero en cualquier caso, la titulación de Podología a la que nos dedicamos, lo que nos define así la Ley de Profesiones Sanitarias, como la profesión que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y enfermedades de los pies. Tenemos esa capacidad que nos define, que nos da la Ley directamente para poder recibir directamente a los pacientes y poderlos diagnosticar y poderlos tratar. Yo creo que es un tema importante que, en otras titulaciones a veces, y nuestros homólogos de otras partes de Europa, no tienen esa capacidad directa, sí a lo mejor para tratar, pero no para poder recibir directamente a las personas. Históricamente, nació la Podología, no es una titulación relativamente joven, en el sentido de que, bueno, somos titulación, antiguamente, en el año 62, éramos una especialidad de lo que a día de hoy es la enfermería. Fuemos una titulación universitaria desde el año 88 y ya somos un título de grado desde el año 2009. Podemos, profesionalmente, como os decía, diagnosticar y tratar los problemas y los problemas de los pies, prescribir fármacos, poder dirigir instalaciones de radiadiagnóstico, poder realizar tratamientos ortopodológicos. Como os decía, en lo que es la actividad profesional, específicamente en podología, es, por un lado, lo que más se nos conoce habitualmente, que es la quiropodia, lo que históricamente a veces se nos conocía como el callista, ¿vale? Históricamente, de ahí venimos. Y, realmente, pues, todos los problemas de... Muchos de vosotros, a lo mejor, habéis recibido un problema de un año encarnada o un problema de una verruga plantar, ¿vale? A lo mejor, alguno de vuestros padres o abuelos ha tenido un problema de una dureza o diferentes problemas, ¿vale? Y ahí los tratamos directamente. Pero también hacemos, desde estudios de la marcha, con los que podemos realizar tratamientos como tales, de ortesis plantares, de plantillas, que podemos corregir problemas, las alteraciones, la forma de apoyar del pie para hacerlo de una forma más eficaz y hacerlo, lo hacemos específicamente a medida para cada persona. También hacemos cirugía del pie, cirugía, normalmente, más habitualmente, cirugía de partes blandas, de las uñas, de los pies y demás, o, o directamente, o incluso de cirugía osteoarticular, cirugía de cuanetes, cuando hay desviaciones del pie, habitualmente, pues, a lo mejor, algunos habéis padecido, a lo mejor, un problema de una uña encarnada, donde se clava la uña en la carne y habéis recibido una cirugía como tal. Pero, bueno, como, una vez que tenemos claro el cómo, a qué nos dedicamos, o más o menos, así, unas pinceladas groseras de lo que nos dedicamos, a nivel de profesión, como os decía, en España, pues, tenemos todos estos centros, ¿vale? No son muchos, si comparamos, como lo que vendrá a continuación con la enfermería, no da la diapositiva para tantos, pero, bueno, somos, en total, a día de hoy, 10 centros públicos en toda España y 5 privados en total, ¿no? En total, 15 centros, lo veis por ahí, veis que somos la única, en el caso de Galicia, prácticamente la única en el noroeste, ya hace poco se instaló con Ferrada. Tenemos convenios también, tenemos convenios SICUE para hacer movilidad después, tanto con Madrid, con la Complutense, con la Universidad de Extremadura, con Alicante y Barcelona y Málaga, para aquellos que luego después quieren hacer una estancia de movilidad. Tenemos convenios también, luego, para hacer movilidades internacionales con Italia, Bélgica y Francia, con universidades y universidades. En el tema de la especificidad y de cara a las notas, que luego comentaré, bueno, las materias específicas de nuestro grado, tanto la Biología, la Química, las Matemáticas 2, como la Física, que no nos tanto ponderan un 0,2. Veis un poco la gráfica, como la nota del año pasado era de un 6,92, más o menos viendo en gráfica, es verdad que es más o menos la media que teníamos de forma habitual, más o menos, tuvimos ahí un repunte con la pandemia, con las notas sobre elevadas que estuvieron previamente, y estaban un 8 con algo, pero más o menos ese 6,92 ronda eso, 6,7, rondando el 7, que teníamos más o menos habitualmente. Ya mucho o poco, ya sabéis que no lo marcamos nosotros, lo marcáis vosotros, cuando es la nota del último que entra ese año. Y bueno, a nivel de matrícula, bueno, sí que es verdad que cubrimos la totalidad de matrícula, las 50 plazas las cubrimos, con más o menos en distribución de matrícula del tal de créditos que tenemos de la materia. Sí que es cierto que a nivel general, pues bueno, quizás como titulación sanitaria que somos, bueno, en principio lo que recomendamos es, bueno, esa vinculación. Tenemos una profesión que, al final, como profesión sanitaria, pues se pide el hecho de que sea esa madurez que se va a desarrollar durante la carrera, tenemos una elevada carga de prácticas y quizás una cosa que ayuda, se va a desarrollar durante la carrera, pero la cierta destreza manual, pues es verdad que nos va a ayudar como tal en el desarrollo, teniendo la conciencia de que va a ser una titulación, como todas las sanitarias, por otra parte, donde al final os vais a formar durante cuatro años con nosotros, pero se acabó lo de, o otras titulaciones permiten un poco más de holgura, pero es cierto que una vez que acabas la carrera, los conocimientos sanitarios se van actualizando, con lo cual nos exige la continua formación, ¿vale? Es cierto, una cosa importante es que es verdad que es la titulación, que es de cuatro años, donde el 90 y muchos por ciento de, bueno, más o menos el 90 por ciento de nuestros estudiantes acaba en cuatro años, ¿vale? Realmente lo normal, quizás precisamente por, bueno, porque tenemos un ratio profesor-alumno bastante importante, de que, bueno, al final en las prácticas, sobre todo en todo el tema de prácticas, al final la relación con grupos de diez, y no somos una titulación, no somos un centro enorme, es decir, estamos en aulas, pues prácticamente como estamos teniendo cuentas, los mismos que estáis ahora mismo aquí, quitando el aforo de que tiene este espacio, pues más o menos lo que sería un aula de podología, ¿vale? Con lo cual, para que os hagáis cargo y, bueno, lo que veis en verde son los que aprueban a la primera. Entonces, bueno, que veáis que siempre hay alguna asignatura que se atasca, pero en general lo normal es acabar en tiempo, ¿vale? Tenemos, como también se comentaba antes, diferentes módulos. Es cierto que tenemos una gran carga práctica, que se centra fundamentalmente en las prácticas inicialmente, en los primeros cursos, en prácticas en simuladores, entre compañeros, dentro de los laboratorios de la facultad y, posteriormente, lo que, bueno, lo que es una parte importante es lo que es la parte de práctica clínica que hacemos en la Universitaria de Podología, que hacemos en tercero y cuarto, ¿vale? Tenemos la docencia dividida entre lo que son las clases magistrales, en lo que es la clase teórica, como estamos haciendo ahora, luego lo que son los seminarios más o menos interactivos en grupos de 20 y luego, sobre todo, lo que más importante que tenemos, sobre todo las prácticas, ¿no? Tenemos más de mil horas totales de prácticas, de las cuales son más de 700 horas son de práctica clínica, ¿vale? De horas presenciales, casi, bueno, rondando, ya veis que ahí, que horas presenciales son más de 2.375 en total, entre eso, más de casi mil horas de teoría y más o menos casi 400 de seminarios. Quizás veis ahí un poco lo que también se comentaba antes con el caso de óptica, ¿no? Que es verdad que en los primeros cursos tenemos una distribución de horas donde son materias, primero, lo veremos ahora, más genéricas, ¿vale? Que van a ser los sustratos de las siguientes, donde a principio tenemos una carga más importante de teoría, de seminarios como tales, y algunas prácticas, prácticas que van incrementándose en segundo, y donde ya es el tercer curso donde tenemos una parte importante de práctica clínica que se duplica en el caso del cuarto curso, ¿vale? En el cuarto curso seguimos teniendo algunas materias teóricas un poco más específicas, pero fundamentalmente lo que centra es la pivota sobre todo sobre la práctica clínica, ¿vale? Tenemos luego, bueno, la autoactividad también se puede reconocer por algunas otras actividades de voluntariado, actividades deportivas y demás, y, bueno, ahí a grosso modo veis un poco lo que es el mapa general de toda la carrera, ¿vale? De lo que es primero, segundo y tercero y cuarto curso, donde, bueno, ahí veréis ahora mismo en pequeño, pero lo veis más específicamente, en lo que son las diferentes materias en primeros, como os decía, tenemos materias, como os decía, muy genéricas, como es la fisiología, la anatomía, la psicología y las bases de... y lo que son lo que es conocer la física del movimiento humano y la biología básica, ¿vale? Microbiología, conocimientos de estadística, documentación cualitativa para conocer cómo se hacen los trabajos, cómo se consume investigación de cada los siguientes cursos, la prevención de la infección de conceptos generales de cirugía y los principios básicos de poder general, ¿vale? Luego, en segundo, tenéis lo que es la patología general, digamos, lo que conoce la patología que afecta a todo organismo, pero en concreto a lo que es el membro inferior, más específicamente, la farmacología a nivel general, conocer la biomecánica del membro inferior, el diagnóstico por imagen, tanto lo que es el diagnóstico como ecografía, lo que es la ortopodología, lo que os decía, son de hacer plantillas, pues, que se va desarrollando a lo largo de este primer curso, es verdad, en este segundo curso, la patología podológica, conocer cómo, una vez que sabemos cómo funciona la biomecánica, cómo se altera en el pie y la parte de quiropodología, en tercer curso, vemos cómo la patología del membro inferior, del pie, aparece específicamente en ancianos y en niños, las terapias físicas aplicadas al pie, la clínica de la ortopodología, la prescripción de fármacos, específicamente en podología, la dermatología, la cirugía podológica, tanto la de partes blandas como la de osteoarticular, el practicum, que decíamos, a nivel de clínica, y la podología preventiva, ¿vale? Y luego, en cuarto curso, pues, además del trabajo de fin de grado, que se comentaba también en otras titulaciones, tenemos los niveles de todo el práctico, la autotividad y materias específicas como la podología deportiva, la cirugía avanzada y el pie de riesgo, ¿vale? Podéis ver en nuestros horarios, o en nuestra página web, toda la información sobre nuestro título, tenéis, bueno, lo que es nuestra propia facultad, que la podéis, tenemos este pequeño tour así virtual, donde veis los diferentes laboratorios, donde podéis cursar las prácticas, que luego, a su vez, donde desarrollamos las competencias, tanto en la parte de práctica, de desarrollar conocimientos de las habilidades, que luego se desarrollan de forma aplicada en la propia clínica universitaria de podología, que veis ahí, ¿vale? En este caso, la zona quirúrgica, ¿vale? La zona de diagnóstico por imagen, tanto por ecografía como radiografía, el análisis biomecánico que podemos realizar con estudios de la marcha, tanto a adultos sanos como a deportistas, en lo que es el taller, donde primero se aprenden a hacer en general y luego se hacen específicamente con pacientes en la clínica, terapias físicas, la parte de la quiropodología que podemos hacer, ¿vale? En última instancia, luego, una vez que finalizamos la carrera, podemos hacer lo que son estudios de la formación de posgrado específica, dirigida a especialidades en un campo concreto de la podología, si queremos, tanto de cirugía como de terapias físicas, como pie de riesgo, y o hacer un máster y con la cedera al doctorado. Nuestra salida profesional es importante, ¿vale? Tenemos, las últimas tasas son de casi del 79%, más o menos de tasa de incorporación, de ingresar, de incorporación al mercado laboral. Tiene una gran salida profesional, fundamentalmente en el mercado libre, es decir, que es en el ámbito de las consultas privadas y de empresas, más excepcionalmente en instituciones públicas, en el ámbito todavía se está empezando a incorporar en algunas comunidades autónomas, esperemos que en breve en Galicia, y sobre todo quizás en última instancia finalizar los estudios de podología. Quizás desde el punto de vista, lo que tenemos de bonito es el hecho de que es una profesión resolutiva, es decir, muchas veces recibimos directamente al paciente, el paciente que tiene un problema en el pie que le altera la forma de caminar, su estado vital nos lo dificulta como tal, y el paciente sale con el problema resuelto de nuestra clínica, ¿vale? Con lo cual ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas, sigue teniendo una elevada demanda profesional, social, y a nivel de competencias profesionales somos el nivel más alto de toda Europa, ¿vale? Con lo cual, no es verdad que aparte de nuestro ámbito profesional, se está incorporando gente en el ámbito de las diferentes, el resto de la Unión Europea, fundamentalmente Reino Unido, e Italia en algún caso, ¿vale? Y, bueno, en nuestro caso, además, en podología en nuestra facultad, hemos sido pioneros, bueno, pioneros y únicos todavía, en el hecho de incorporar las tres prácticas, no solo en una clínica universitaria, sino además en servicios de dermatología y traumatología del Servicio Gallego de Salud, ¿vale? Y nada, muchas gracias, os dejo con la dirección web, que podéis consultar toda la información de nuestro título y la información no solo la de nuestros vídeos y de nuestra información, sino además de nuestros propios estudiantes que también podéis consultar. Vale. Gracias. Bueno. Bueno, a mí me sigue sorprendiendo cómo Pedro puede meter tantas cosas en una presentación de 15 minutos. O sea, yo, lo mío va a ser mucho menos completo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Bueno, mi nombre es Enma, soy enfermera y vengo a hablaros del grado de enfermería. Antes de nada, me gustaría preguntar a todas las personas que estáis aquí cuántas queréis ser enfermeras o enfermeros. Hola. Bien. Es que esto a mí me vengo muy arriba cuando veo esto, porque digo, bueno, el año que viene tengo trabajo, fijo. Vale. La buena noticia es que la mayoría lo vais a conseguir, ¿vale? O sea, estaros tranquilas porque lo vais a conseguir. La mala es que no todo el mundo puede estudiar en Coruña. Así que, para eso estoy yo aquí. Yo estoy aquí para que os planteéis Ferrol como una opción más que válida. Vengo a convenceros de que la Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol y con ello su grado de enfermería es la mejor opción para todas las personas que en Galicia quieran ser enfermeras. Y estoy segura de que lo voy a conseguir. Y que a la mitad, más o menos, os veo en septiembre. Y, por favor, venid a decirme... Yo ahora mismo soy la decana de la Facultad, entonces el primer día nos vamos a ver. Y me hace muchísima ilusión que vengáis a decirme que estabais en la charla. ¿Vale? Bueno, si queréis ser enfermeras, quiero pensar que sabéis lo que hacen las enfermeras, ¿no? Yo traigo esta frase. La responsabilidad fundamental de la enfermera tiene tres aspectos. Conservar la vida de las personas, aliviar su sufrimiento y fomentar la salud. Todo esto, las enfermeras lo resumimos en una palabra que es el motivo por el que existimos. Lo que hacemos las enfermeras es cuidar. Esto es lo que vais a hacer si entráis en el grado de enfermería. Cuidar el resto de vuestra vida de personas. Traigo aquí todos estos playmóviles un poco para intentar escenificar que la enfermería va a estar en cualquier momento de la vida de las personas. ¿Vale? Os vais a encontrar una enfermera en el nacimiento, va a haber una enfermera acompañando a las personas en el último momento de su vida y en todo el proceso. Tenéis enfermeras en atención primaria, en pediatría, en geriatría, en traumatología, en urología, en quirófano, en UCI, en reanimación. En todos los sitios que os imaginéis siempre va a haber una enfermera. Y fuera de los hospitales. Enfermeras escolares, que en algunas comunidades autónomas existen, quiere decir, están reguladas. Enfermeras en prisiones, enfermeras que nos dedicamos a la docencia, enfermeras que se dedican a la investigación, enfermeras que se dedican a la gestión... La enfermería tiene muchas salidas profesionales. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Yo ya dije que vengo a hablar de mi libro y mi libro es Ferrol como una gran opción para estar en el curso que viene. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en la ciudad departamental, séptima ciudad importante de Galicia. Y dentro de la ciudad de Ferrol estamos en el campus de Esteiro. Un campus muy peculiar, muy bonito, que además muy ligado a nuestra profesión, porque el campus de Esteiro antiguamente era un hospital. Un hospital pionero, porque era un hospital que se hizo por pabellones. En vez de estar todo en un edificio, cada edificio tenía un servicio hospitalario. Bueno, pues en uno de esos edificios que se rehabilitó está la facultad de enfermería. Todos estos edificios que veis aquí son otros edificios de otras titulaciones, menos esta casa de piedra que veis aquí, a mano, bueno, para vosotros, izquierda arriba, que eso es nuestra biblioteca. ¿Vale? La biblioteca, el patín. Este es el edificio de la facultad de enfermería y podología, que era un antiguo, era de oficiales, ¿no? Era un pabellón de oficiales. Y bueno, luego tenéis un par de fotos, perdón, un par de fotos de dos hospitales del área sanitaria. Mayoritariamente nuestras prácticas clínicas se desarrollan en el área sanitaria de Ferrol, pero no exclusivamente. Cuando hablemos de las prácticas, os cuento un poquito cómo va esto. Vale, aunque vengo a hablar de mi libro, traigo un poquito del libro de los demás. ¿Vale? También para que veáis cuál es la situación actual. Este año, aparte de traer las notas de este curso académico y del curso anterior, os traigo las notas justo del año de la pandemia. Un poco... Es que no sé cómo voy a hablar. Es que tengo una voz muy potente ya. No necesito... Lo que quiero un poquito es que veáis lo que nos hizo la pandemia, ¿no? Con las notas. Yo comprendo que estar en segundo de bachiller ahora es un drama. Un drama y la verdad es que siento muchísimo lo que estáis viviendo, porque es vivir con una presión de nota terrible. Pero ahí es donde estamos. Entonces, todo lo que baje del once es un drama ahora mismo. O sea, quedó por visa con un 10,88, como veis todos los demás, por encima de once. Bueno, nosotros somos los de arriba, 11,06 este curso. Somos la nota más baja. Tengo que explicar esto, que lo explico todos los años. La nota de corte no tiene nada que ver con la calidad de la facultad, sino que tiene que ver con el número de solicitudes. Todo el mundo quiere estudiar en Coruña, Santiago y Vigo. Yo lo comprendo, pero no cabéis todos. Entonces, cuando Coruña, Vigo y Santiago van cerrando, se van cubriendo las plazas de los demás. Entonces, estamos, Pontevedra, Orense, Lugo y Ferrol, que somos los que quedamos con notas más bajas, pero porque tenemos una influencia de población menor. Yo comprendo que Ferrol no es lo que mejor comunicado está, pero repito, somos los peores comunicados, pero tenemos la mejor facultad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y sorpresarlo para el futuro. Vale, bueno, importante esto, para que sepáis un poquito. Tenemos siete facultades o escuelas en el sistema universitario gallego. Universitarias son dos, que son Santiago y Ferrol. Universitarias significa que pertenecen a la universidad, el personal docente es personal de la universidad, personal que saca por concurso o posición su plaza en la universidad. Escuelas adscritas. Tenemos Orense, Lugo, Orense, Lugo, Vigo y Coruña. Adscritas significa son escuelas sergas, o sea, pertenecen al sergas, por tanto, los profesores son profesionales sergas. Lo único que están adscritas cada una a una universidad y tienen el título de esa universidad. Eso significa que, por ejemplo, en Galicia, Coruña y Ferrol tenemos el mismo plan de estudios, porque para las escuelas adscritas es obligatorio tener el mismo título que la escuela de su universidad. Entonces, mismo plan de estudio Coruña y Ferrol, mismo plan de estudio Santiago Lugo, mismo plan de estudio Orense, Pontevedra y Vigo. Pontevedra, que no la dije antes, es una escuela adscrita, pero pertenece a la Diputación, a la Junta. Y Vigo Meushoeiro, perdón, Vigo Povisa, que no lo dije, que es una escuela privada. Pertenece a ese grupo hospitalario. Y ahí tenéis todas las notas. Y lo que está entre paréntesis son las... Bueno, el número de plazas que se ofertan. Bien, perfil de ingreso recomendado. Bueno, lo mismo que decía Pedro. Tenemos una profesión... Bueno, vais a ser profesionales que estéis en contacto con personas. Cuando uno va a desarrollar su trabajo con personas, se esperan de ellos ciertas actitudes de ayuda. Actitud de ayuda a las personas. Que si yo voy a cuidar de los demás y las personas son lo que menos me importan en el mundo, pues es difícil. Entonces, es mejor tener una profesión en la que no haya trato directo. Disposición para el trabajo en equipo. Es muy difícil que una enfermera trabaje sola. La mayoría de las enfermeras trabajan dentro de un equipo multidisciplinar, así que vamos a tener que saber tratar con médicos, fisioterapeutas, auxiliares de clínica, celadores y demás personal que nos vamos a encontrar en nuestro trabajo. Disposición para el estudio continuado, reflexivo y crítico. Esta es la mala noticia de todas las profesiones sanitarias, que esto no se acaba nunca. No solo por el hecho de estudiar oposiciones para tener plazas que ya de por sí es un estudio continuado, sino porque la profesión avanza y no nos podemos quedar atrás. O sea, no podéis plantearos una profesión sanitaria si creéis que el día que os gradúen se acabó vuestro estudio, sino que esto no se acaba nunca. Adaptación continua al cambio. Bueno, estudiar siempre para adaptarse siempre. Manejo de situaciones con gran carga física y emocional. La pandemia nos enseñó esto, ¿no? La pandemia os enseñó por la tele a enfermeras acompañando a personas que tenían que morir solas. Pues eso es una carga emocional que no siempre ocurre esto, gracias, iba a decir, gracias a Dios, gracias a todos los que están allí para que esto no ocurra, pero bueno, sí que acompañar a personas en el dolor, porque mayoritariamente vais a estar con personas que no están en el mejor momento de su vida y eso es algo con lo que hay que vivir. Y por supuesto necesitamos personas responsables, equilibradas y con madurez personal. Yo me quejo, bueno, como ya nosotros vamos siendo cada vez más mayores, ya somos señores mayores, aunque los tres llevamos muchos años dando estas charlas, yo no sé si los demás notan lo mismo, pero a nosotros cada vez nos parece que nos llegan los alumnos menos maduros, no los menos maduros de la promoción, sino menos maduros comparados con otras promociones, eso de los tiempos pasados nos parecían que los alumnos llegaban con más madurez, pero en todo caso lo que sí que os aseguro es que salen maduros, si no llegan maduros, si no maduran por lo civil, maduran por lo penal, pero en cuatro años salen maduros porque el sistema necesita personal sanitario maduro, ¿vale? Así que como veo, madres por aquí, me imagino, nosotros haremos nuestro trabajo también y contribuiremos a la madurez. ¿Vale? ¿Qué nos... ¿Cómo son nuestros graduados? Bueno, el estudiante recibirá formación para desarrollar las funciones propias de nuestra profesión, que es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de personas enfermas o discapacitadas, de forma que podáis desarrollar las cuatro funciones de la enfermería, que es la función asistencial, que es la que mayoritariamente desarrollan los graduados, la docente, que somos menos, pero que también es un porcentaje importante, teniendo en cuenta que hay siete escuelas, ¿no? En Galicia y en España muchísimas, la función investigadora, que quizás es la más desconocida, y la función de gestión. ¿Cómo se organiza nuestra enseñanza? Bueno, lo más importante que tenéis que conocer es, como veis ahí, la carga de prácticas externas. Las profesiones sanitarias, muchas son profesiones reguladas, tenemos una normativa nacional e internacional, europea, que nos exige el número de horas que tenemos que dedicar a cada cosa. Y, por ejemplo, el número de prácticas clínicas, enfermería es la carrera que tiene mayor carga. Son 84 créditos, en nuestro caso, que en horas son 2.300, que son las horas que son obligatorias. No puede salir ninguna enfermera graduada con menos horas de práctica clínica. Lo mismo que en optometría y en podología. Primero, el primer curso completo y el primer cuatrimestre de segundo son los cursos de las asignaturas básicas, así que fisiología, anatomía, biología, las mismas que todos. Precisamente, la filosofía es que si entráis en una carrera de ciencias de la salud y creéis que no es la vuestra, todas las asignaturas básicas que aprobéis dentro de la rama son reconocibles. Entonces, si entráis en podología y al año siguiente conseguís cambiar los créditos para otra de ciencias de la salud, pues los créditos básicos que tengáis aprobados se reconocen en automático. Por eso, os vais a encontrar con unos primeros muy parecidos. En segundo, tercero y cuarto ya van apareciendo prácticas clínicas y van apareciendo asignaturas meramente enfermeras. Ya tenemos la enfermería comunitaria que es la de primaria, vais a encontraros con la enfermería materno-infantil, con la enfermería geriátrica, con la enfermería clínica, con ética, con gestión, ¿vale? y cuarto curso que es en enfermería, cuarto es entero práctico, o sea, hay solo prácticas en el primer cuatrimestre y solo prácticas en el segundo cuatrimestre. Las prácticas clínicas, o sea, las estancias clínicas empiezan en segundo, primer cuatrimestre, estancias clínicas de simulación, segundo cuatrimestre, primeras prácticas clínicas. Tercero, hay una asignatura de prácticas clínicas que dura todo el curso, o sea, se hacen prácticas durante todo el curso y tendría competencias de geriatría, de salud mental y de médico-quirúrgica, o sea, un rotatorio médico con plantas con medicina interna y un rotatorio quirúrgico pues que puede ir desde quirófano a una planta de cirugía, más las de salud mental, el rotatorio de salud mental y el rotatorio de geriatría. En cuarto, nos vamos a las estancias clínicas cuatro, cinco, seis y siete en el primer cuatrimestre. Las estancias cuatro son las de primaria, las cinco son las de crítica, las seis son las de maternal y las siete son las de infantil. Y cuando ya tenemos todas estas prácticas hechas, todas estas siete estancias aprobadas, pasamos al practicum. El practicum del segundo cuatrimestre que es un practicum pre-profesional, es decir, ya tenemos las competencias adquiridas, tenemos un rotatorio ahí largo de tres meses en el mismo sitio donde vamos a movilizar todo lo que aprendimos y a demostrar que durante esos tres meses tenemos actividades las competencias, podemos demostrarlo y ya que nos vamos a aprobar ese practicum y tener el título. En cuarto solo nos quedaría el TFG, el trabajo fin de grado. Las prácticas de cuarto son las que en Ferrol permitimos hacer fuera del área sanitaria. O sea, las prácticas de segundo y las de tercero es obligatorio hacerlas en el área sanitaria de Ferrol pero las de cuarto en el primer cuatrimestre se pueden hacer o en Coruña o en Ferrol. Y las del segundo cuatrimestre se pueden hacer en en principio se pueden solicitar en cualquier localidad gallega en cualquier sitio donde haya un hospital en Burela, en Valdehorras, en Monforte de Lemos se permite hacer las prácticas en la localidad de origen porque entendemos que es la localidad donde mayoritariamente queréis desarrollar después vuestra vida profesional. Salidas profesionales bueno, la más conocida ya decía que era por supuesto la labor asistencial en organismos públicos en organismos privados en fundaciones en centros geriátricos también está el autoempleo sobre todo en el servicio a domicilio es un porcentaje pequeño pero existe docencia tanto la universitaria como en formación profesional como en secundaria que todavía es una salida que pocas enfermeras escogen pero yo el año pasado vine aquí a Culleredo a un instituto y me llevé la sorpresa de que la profesora de biología era enfermera es una enfermera que decidió dedicarse a la salida docente en secundaria y como dije a la investigación bueno aquí yo la veo muy mal estas son dos diapositivas que traigo de la inserción laboral esta es de antes de la pandemia la publicó la voz de Galicia el grado de enfermería aparece en quinto lugar es el de ferrol o sea todo lo que hay por encima del quinto lugar no son grados de enfermería o sea el grado de enfermería de Galicia que mejor empleo tiene es el nuestro que tenía un 90% de empleabilidad antes de la pandemia y perdón y este año han publicado este que la tasa de actividad nuestra es del 96,9 es o sea la profesión de ciencias de la salud que mayor empleo tiene y la tercera de todos los grados pero seguimos teniendo por delante de nosotros a náutica y a máquinas que tienen una empleabilidad mayor pero es que gradúan a 4 o 5 personas al año entonces esos 4 o 5 encuentran empleo rápido y como veis la tasa de paro es de un 2% pero decir que la tasa de paro habitualmente es porque hay alumnos que terminan y quieren estudiar quieren seguir estudiando sobre todo preparando especialidades ¿vale? entonces cuando los llaman o cuando vienen a recoger el título y les preguntan si están trabajando no están trabajando pero porque no quieren porque quieren dedicar a preparar el examen ¿vale? bueno ya os dijo Pedro que tenemos una página web completísima estamos en todas las redes sociales y contestamos preguntas por correo electrónico por lo que haga falta lo importante es que Ferrol no se vaya al séptimo puesto vamos a ver segundo como mínimo ¿vale? Coruña detrás nosotros ¿vale? pues nada muchas gracias aplausos aplausos teniendo en cuenta que las a ver en caso de no entrar en enfermería ¿vale? ¿qué carrera del ámbito sanitario sería la más adecuada? entiendo que con una nota de corte más baja para poder después optar al siguiente año ¿y cuántas plazas habría en ese pase? vale nuestra experiencia es que cualquiera es la más adecuada siempre y cuando se consiga el traslado porque tenemos habitualmente bueno de podología muchos encima dentro del mismo centro claro podología terapia ocupacional logopedia de óptica la verdad nunca tenemos traslados o sea se ve que cuando entran se quedan suele pasar sí se enganchan y se quedan pero de terapia de logopedia y de podología sí cualquiera de ellos sería válido plazas hay o sea plazas el aceptar plazas de traslado es algo voluntario para las facultades ¿vale? pero hay un tope entonces el tope es el 10% entonces nosotros ofertamos seis plazas ¿vale? unos años depende a ver habitualmente se llenan pero ahí sí que lo difícil es saber cómo va a ser la nota porque ahí la nota depende del expediente que traigas entonces lo importante es entrar en una carrera de ciencias de la salud y ese año aunque te horrorice sacar las mejores notas posibles porque luego para el traslado se compite por el expediente o sea los seis mejores expedientes en nuestra facultad esto sí que ya lo estoy hablando de Ferrol en Ferrol hay seis plazas Santiago si oferta cien plazas y oferta el 10% tendrá diez de traslado lo que pasa es que la solicitud de traslado ocurre o sea la misma pregunta que hice hoy aquí en septiembre cuando llega tengo de sesenta y seis tengo treinta y cinco de Coruña les pregunto cuántas van a pedir el traslado y levantan los treinta y también tengo que decir que los treinta no se van a poder ir porque a Coruña se podrán venir seis pero esa es la la situación entiendo que en ese traslado podrías poner todas las facultades o no solamente uno es que lo solicitas individualmente a cada sitio que te quieres marchar y una vez que te lo conceden se hace el traslado de expediente se solicita el traslado de donde estabas a donde te admitieron entonces solicitarlo y en el caso de POVISA que es privada o concertada también se podría hacer el traslado después a una pública tranquilamente nosotros tenemos traslados de POVISA y traslados de Madrid de gente que va a Madrid a la privada y que luego en segundo se cambia este año tenemos alguien de Barcelona o sea cada uno lo bueno lo bueno para vosotros ahora es que podéis solicitar hacer prescripción en toda España y enfermería lo hay en todas partes lo malo para nosotros es que eso nos vuelve locos porque cuando por eso también os digo cuando llegue en julio y empiecen a moverse las listas tener paciencia antes las listas no se movían tanto pero ahora con esto del no sé si se sigue llamando distrito único pero claro es que pedís enfermería en todas partes esto es solo con que de repente abra como se dice Valencia se mueva más tarde de repente Valencia abre y se lleva diez matriculados que teníamos o sea tener paciencia porque las listas se están cerrando en el quinto la nuestra se cerró en el quinto plazo o sea que se están moviendo mucho pues porque la gente está pidiendo en todas las comunidades autónomas y claro después van rechazando y se van acercando a su ciudad vale y ya una última pregunta en cuanto al traslado perdona sería por lo que dice el expediente académico que ha sacado de la carrera ya no importaría la nota que había sacado en la BAU no a ver puedes solicitarlo tú una vez que puedes solicitar traslado por un lado y acceso por otro si tú el año que viene con la misma nota de la BAU lo quieres volver a intentar puedes solicitarlo por todos los lados bien vale pues muchas gracias solo una cosa más en el tema de traslado porque nos toca bastantes veces en el fondo filosóficamente hablando en el fondo un traslado de expedientes se supone que es para la misma titulación que pasa que en el ámbito universitario en nuestro caso titulaciones está muy definida que es una titulación pero en el ámbito general no está tan definida por ejemplo en el ámbito de ingenierías es decir que hay una ingeniería A o una ingeniería B son la misma o no son la misma titulación a veces es complicado ¿qué es lo que marca eso? marca que a la titulación de destino te vayan a reconocer al menos 36 créditos o sea lo que marca si cuál titulación es válida o no es que la titulación de destino que te va a recibir con lo que tú hayas aprobado tengas 36 créditos y luego lo que te ordena en el listado de solicitudes es tu nota global de expediente académico tener las mejores notas posibles pero de todas formas aunque existe esa posibilidad lo vais a conseguir sin sin tener que trasladaros pensad en que en que seguro que entráis alguna duda más aprovechar porque nosotros estamos aquí encantados que repetimos año tras año tras año y nos encanta así que llevábamos una temporada sin verlos claro llevábamos tres años sin tener esta posibilidad entonces estamos deseando dudas una cosa en el caso de acceder por ciclos superiores en el caso de que no hagas abao o algo así ¿cuántas plazas habría para entrar? ahora mismo a todo a lo mismo ya no sé ya no hay distinción lo que pasa es que el problema veis que quedan las notas por encima de 10 entonces si de los ciclos no vais a hacer a la sabao las las materias ¿cómo se dicen? ¿cómo se llaman? las específicas pues no se puntúa sobre 14 entonces es difícil competir porque aunque tengas un 10 que sería la nota máxima casi todas quedaron por encima entonces de los ciclos lo mejor es ir hacer las específicas para intentar subir nota y tener un poquito más porque si no es muy difícil competir en enfermería pero las plazas son para todos solo se reservan para deportistas de alto de alto nivel o los deportistas que tienen reconocido esto de alto nivel o de élite perdón para por discapacidad también o sea diversidad también tiene un porcentaje y mayores de 25 años que tienen unos porcentajes pequeños no sé si es un 2% cada uno de estos tipos pero las demás ahora ya se va todos juntos vale y por ejemplo respecto a las convalidaciones eso las convalidaciones de los ciclos tenéis que mirarlas porque es muy diverso por ejemplo en Galí en enfermería ni Coruña ni Ferrol que como ya os dije tenemos mismo plan de estudios y estas cosas importantes estamos obligadas a hacerlas todos igual hace años que decidimos que no se convalidaba nada vale porque nos vivimos que era un perjuicio respecto a las personas que hacen que entran por bachiller por ejemplo teníamos que reconocer biología y la biología de bachiller era muchísimo más completa que la biología que traían de los ciclos y sin embargo los de bachiller tenían que cursarla los de los ciclos se convalidaba entonces en cuanto la Junta nos obligó hay un tiempo a testar pero en cuanto nos dieron la oportunidad retiramos las convalidaciones pero eso lo hizo Coruña no significa que lo tengan hecho las demás facultades o escuelas podéis mirarlo en sus páginas web que estamos obligados a tener esa información pública ¿cómo? entonces una vez tienes la nota del ciclo y entras en la carrera empiezas con primero de enfermería sí vale antes empezabas también en primero pero pero con algunas compartidas pero había algunas que se libraban ¿qué pasa? que algunas de las materias básicas que había precisamente bueno una de las cualidades que tenía es que a veces servía para nivelar las materias básicas el sentido que tienen es también asegurarnos de que todo el mundo de algo básico tiene los mismos conocimientos la verdad la verdad es que esas convalidaciones nos generaban problemas de hecho los alumnos solicitaban la convalidación pero después venían a decirte si podían ir a clase porque en el fondo se daban cuenta que los conocimientos no los tenían pero claro querían el aprobado entonces la experiencia nos dijo que no era una buena idea que lo mejor es cursarlas y asegurarnos porque son materias más aburridas pero de un interés muy importante para después entender todo lo que viene detrás es difícil cuidar de una persona que tiene una patología si no conoces la patología así que la fisiopatología hay que sabérsela para después poder saber qué tengo que hacer cuando el paciente tiene ese problema que en nuestro colegio en segundo de bachillato por el biosonitario nos dejan hacer en vez de las académicas las aplicadas entonces se puede acceder a enfermería mediante las aplicadas hay que hacer las académicas no nos puntúan no puntúan no puntúan ninguna de las dos no, sí matemáticas dos la que puntúan es la específica la materia específica es matemáticas dos la aplicada o sea que es cero dos sí en enfermería es cero dos sí todas cero dos es cero dos pero las aplicadas no puntúan o sea no sabéis que al final de las cuatro específicas podéis seleccionar no soy experto pero podéis seleccionar dos podéis examinaros de dos bueno poder creo que pueden examinar de las cuatro pero luego tienen que escoger escoger cuál es la que seleccionáis con la mano y os rota para tal y en este caso de mat es que era de eso sabéis más vosotros de todas formas están publicadas los sí de todas formas es lo mismo es lo mismo que nosotros es lo mismo que podología pero en el caso de física podología puntúa cero dos y en enfermería cero uno es cero uno es cero uno es matemáticas dos física cero uno biología y química con cero dos esas cuatro vosotros también tenéis yo no controlo creo que vosotros también tenéis pero vosotros tendréis la física cero dos creo que la física cero dos me imagino pero es un tema que no me he metido nada es que como lo acabamos de probar si nos lo acaban de de mandar la semana pasada me fijé porque estábamos precisamente ese planteamiento de si cambiamos matemáticas pero como uno no tenía nadie lo dejamos pero no sabíamos que existía ese problema o sea por la por la rama de sanitaria os dejan las dos matemáticas ¿cómo? entonces eso os perjudica la acústica ha funcionado creo que bien para allí pero mal para aquí vale que ahora te permiten hacer matemáticas de sociales o si por ejemplo no te pondera para la carrera que quieres hacer y yendo por ciencias te ahorras el esfuerzo de hacer matemáticas de ciencias y puedes hacer las optativas de ciencias entonces realmente no os perjudica la situación no si la carrera que queréis hacer no puntúas esas matemáticas os benefician que no las pulsáis claro es lo que no las pulsáis es lo que nos ha hecho es lo que nos ha hecho pero a menos la cerración y la recombinada bueno entonces todo ya clarísimo bueno muchísimas gracias por estar aquí gracias 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 Gracias.